Las intervenciones de todos los días del presidente de la república han recibido el título eufemístico de conferencia. En realidad, todos lo sabemos, que están conformadas por un 10% de información y un 90% de propaganda. Una cosa es callar a López Obrador y otra cosa es la propaganda. Son cosas muy diferentes. López Obrador tiene una comunicación abierta con el pueblo. Porque se da en el contexto de una campaña de descalificación montada desde la propia presidencia de la república para golpear a los órganos constitucionalmente autónomos. Yo suplico al INE, al señor Córdoba, que también calle de ese modo a los gobernadores, que también calle de ese modo a los legisladores y legisladoras de todo el país. A ver que se atreva, a ver si se atreve a meter la ley mordaza para todos los servidores públicos por igual. El Instituto Nacional Electoral tiene por cometido esencial el vigilar que la equidad sea un principio toral en los procesos electorales. Todos los actores políticos estamos obligados a conducirnos bajo esa premisa. Y desde luego, los tres poderes de la Unión tienen quizás la mayor responsabilidad que ningún otro para adaptar el principio de neutralidad, especialmente durante las campañas electorales. Y esta disposición no surge de la noche a la mañana. México tiene una historia negra de intervenciones de parte del poder público a favor o en contra de determinada fuerza política. Y buena parte de estas intervenciones, hay que decirlo, pueden provenir del presidente de la república, como de hecho sucedió en muchos años pasados. Para ser justos, todos los partidos políticos aquí representados y buena parte de los liderazgos políticos del país han sufrido en distintos momentos de la historia contemporánea del país de este tipo de intervenciones ilegítimas, indebidas, pero sobre todo anticonstitucionales. El apartado C, fracción tercera del artículo 41 de la Constitución, es claro y contundente al disponer que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral comicial, deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de cualquier otro ente público. Esta norma constitucional es precisa también en cuanto a sus excepciones, precisando que solo podrán divulgarse las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas también a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de una emergencia. Las intervenciones de todos los días del presidente de la República han recibido el título eufemístico de conferencias. En realidad, todos lo sabemos, que están conformadas por un 10% de información y un 90% de propaganda. De ahí la propuesta del consejero presidente del INE en el sentido de que a partir del 3 de abril cese la difusión íntegra en medios. Si bien esto no significa, como lo ha precisado el propio consejero presidente, que deba suspenderse su celebración, y en cambio sí implica que debe permitirse en todo momento la divulgación amplia de aquella información que se ajuste a lo que la Constitución establece. De ahí el que la reacción del presidente de la República ante esta solicitud es un extremo preocupante. En primer lugar, lo es porque se desvisa de su propia postura cuando fueron suspendidas, acción con la que él estuvo de acuerdo, las transmisiones íntegras de sus conferencias en los estados de Aguascalientes, de Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, para no influir en las elecciones de esos estados en el 2019. Y lo mismo sucedió en Hidalgo y Coahuila en el 2020. En aquel momento dijo incluso que se trataba de una medida conveniente para fortalecer la democracia. En segundo término, es preocupante porque se da en el contexto de una campaña de descalificación montada desde la propia presidencia de la República para golpear a los órganos constitucionalmente autónomos y buscar su eliminación, o lo que es peor, su incorporación a la estructura gubernamental de la administración pública. Es más grave aún, sin embargo, golpear al árbitro electoral a meses de una jornada de las dimensiones y de la importancia del 6 de junio próximo. Finalmente, es preocupante porque disfraza la necesaria aplicación de la medida como censura y cuando exige al INE que establezca la diferencia entre lo que es propaganda y lo que se supone garantizar el derecho a la información. Concluyo, presidente. Desde esta comisión permanente le exhortamos al señor presidente a proyectar mañana, como lo hace desde su púlpito, el texto del artículo 41 constitucional para que la sociedad conozca los límites establecidos por la Carta Magna para su actuación, pero también el artículo 134 de la Constitución, que lo obliga al señor presidente a aplicar el principio de imparcialidad en la utilización de los recursos públicos. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Callar a López Obrador es la misión de los neoliberales desde la época del año 2000. Era callarlo a como dé lugar, que no hable este señor porque se dirige al pueblo, que no le diga al pueblo lo que está pasando en el país. Lo intentaron cuando era candidato a jefe de gobierno, lo intentaron siendo jefe de gobierno, lo intentaron desde entonces todo el tiempo. Una cosa es callar a López Obrador y otra cosa es la propaganda. Son cosas muy diferentes. López Obrador tiene una comunicación abierta con el pueblo. Él le llama diálogo circular en el que se está todos los días expuesto a que le pregunten las dudas que la gente tiene. Todos los días se informa sobre lo que se está haciendo. Por ejemplo, hoy se informó sobre los avances en la vacunación, cómo se van a construir las brigadas para la vacunación de adultos mayores en zonas remotas del país. Se informó cómo se enviaron las vacunas a todos los estados de esta nación. En fin, una serie de cosas que se informan. También se informaron los contratos leoninos que la administración de Calderón dejó sembrados por todas partes en este país. Pero el chiste es callar a López Obrador. ¿Por qué no callan a los senadores del PAN que todos los días despotrican fake news? ¿Por qué no callan a los gobernadores que gobiernan a través de espectaculares, como aquí en Guanajuato, se gobierna a través de espectaculares con propaganda gubernamental? ¿Por qué no callan a los diputados que todos los días están inventando mentiras para difundir a través de todos los medios? ¿Por qué no callan a quienes, a los grupos de poder que todos los días despotrican a través de los medios tradicionales de comunicación, invirtiendo grandes sumas de dinero? No, el chiste es callar a López Obrador. La ventaja es que, como él mismo dijo hace años, está aflojado en terracería. Y ya lo sabemos. Yo suplico al INE, al señor Córdoba, que también calle de ese modo a los gobernadores. Que también calle de ese modo a los legisladores y legisladoras de todo el país. A ver que se atreva, a ver si se atreve a meter la ley mordaza, para todos los servidores públicos por igual, porque esta no aplica para todos, es nada más para uno o para algunos y los demás no. Eso se llama censura y no corresponde a la realidad. Afortunadamente el pueblo de México ya despertó y el pueblo de México quiere escuchar a López Obrador. Y en una nación que se precia, como dice el señor Córdoba, de ser una nación democrática, se tiene que escuchar al pueblo. Es cuanto. Gracias.